4, 3, 2, 1, 0 En las últimas horas del día, viendo el sol que se esconde en el mar Una noche más yéndose el día, me gustaría a mí que estuvieras acá No hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer Los momentos después de contarte tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena como dos personas en el mismo lugar La naturaleza es un bicho, puede picarte un león, puede comerte y hacerte desaparecer La naturaleza es haciendo tu bailarino, último paso de vida es de hacerte desaparecer Las personas de esta parte del mundo y de la otra se vuelven a armar Desde las calles subiendo a lo alto en una nueva conquista experimental No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena como dos personas en el mismo lugar No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar La naturaleza es un bicho, puede picarte un león, puede comerte y hacerte desaparecer La naturaleza es haciendo tu bailarino, último paso de vida es de hacerte desaparecer Los momentos después de contarte tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies Últimas horas de un día cualquiera, últimos meses de un año especial Últimas horas, últimos segundos, cuatro, tres, dos, uno Estás de la naturaleza, buen bicho, puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Estás de la naturaleza, haciendo todo el vino Último paso de vida, desde hacerte desaparecer Estás de la naturaleza, buen bicho, puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Estás de la naturaleza, haciendo todo el vino Último paso de vida, desde hacerte desaparecer Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.